Saco' la bócrita Dice prende la queme, prenda la queme Mantenga la encendía, no la deje apagar Pro dice prende la queme, prenda la quémala Sácala a la pista y en su tomo ala Pro dice prende la queme, prenda la queme Mantenga la encendía, no la deje apagar Pro dice prende la queme, prenda la queme Sácala a la pista y en su tomo ala Y si la vas a invitar no te quede atrasado Llévala por encima, llévala para lo alto Por eso a mi me llama y ya sabe que no relaja Si empiezo le termino el trabajo Ay, si empiezo le termino el trabajo Ya sabes que no relajo Por eso a mi me llama y ya sabes que no relajo Ay, si empiezo le termino el trabajo Prenda la quémela, prenda la quémela Mantenga la encendida, no la deje apagar Prodice prenda la quémela, prenda la quémela Sácala a la pista y en su dormo ala Prodice prenda la quémela, prenda la quémela Mantenga la encendida, no la deje apagar Prodice prenda la quémela, prenda la quémela Sácala a la pista y en su dormo ala Le gusta enfiestarse y prender un poco de mare Ponerse linda y arrancar pa'l party Le gusta enfiestarse y prender un poco de mare Ponerse linda y arrancar pa'l party A ella le gusta salir conmigo porque yo la enciendo La saco bien de la casa y mariadita la devuelvo Es que le trama, aunque no es mi dama, le gusta mi fama Tiene novio pa' darle besitos y a mi pa' la cama Mama, en eso ella es experta Hay que estar en forma para tener la contenta A ella le gusta enfiestarse y prender un poco de mare Ponerse linda y arrancar pa'l party Le gusta enfiestarse y prender un poco de mare Ponerse linda y arrancar pa'l party Le gusta enfiestarse y prender un poco de mare Ponerse linda y arrancar pa'l party Prenda la quémela, prenda la quémela Manténgala en ese día, no la deje apagar Prenda la quémela, prenda la quémela Sácala en la pista y en su torno jala Prenda la quémela, prenda la quémela Manténgala en ese día, no la deje apagar Prenda la quémela, prenda la quémela Sácala en la pista y en su torno jala Todo su colo moviéndose, me le pegué y se lo rocé Esta mujer está más que atraca mal grito pa' la sed Que sude la gota, ya estoy bien subió de nota Y esta chica está tentando con su nalcota Hay una botella, otra botella, otra botella Mejor dicho, para atender todo lo que pida ella Porque es bella, no importa que se quede la quincena Mañana saco prestajo y la vuelvo a invitar a ella Mañana vendo todo y me lo gasto con ella DJ Oti, Cris Cortés, pa' la discoteca